Para asegurar su permanencia, invertimos 48.5 millones de pesos para adquirir 70 camionetas adaptadas destinadas a igual número de unidades de rehabilitación, para que cada paciente y sus familias tengan la seguridad de llegar a un transporte accesible, seguro y sobre todo gratuito. Mi compromiso con la atención a la discapacidad es firme. Con el respaldo de mi esposo, el gobernador Alfredo del Mazo, estamos construyendo un legado que impactará en cada historia y en cada vida de las personas con discapacidad. Trabajamos para brindarles las herramientas necesarias para integrarse a una vida accesible e incluyente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!